¿Qué es Chiapas? La mañana de este domingo en el tramo carretero Ciudad Hidalgo. Frontera Hidalgo. Mujeres, niños y hombres avanzaban por el kilómetro 17, luego de burlar la inspección y registro migratorio en el Puente Internacional Rodolfo Figueroa, que divide a México y Guatemala. Al llegar a la altura del municipio de Frontera Hidalgo, fueron detenidos y trasladados en autobuses a la estación migratoria siglo XXI. Algunos de los centroamericanos intentaron escapar de la redada implementada por el INM. Incluso algunos lograron esconderse en calles de este municipio para evitar ser trasladados a las oficinas migratorias. Incluso, hubo forcejeo entre extranjeros y elementos de la Policía Federal que llegaron a acuerpar el operativo. De los agentes migratorios en dicha carretera, los migrantes intentaban avanzar a pie hacia Tapachula, donde intentarían descansar en el parque central de la localidad para después emprender su viaje por toda la costa de Chiapas y llegar al centro del país. Sin embargo, su intención fue frustrada por los agentes del INM, que ahora iniciarán el papeleo para la deportación de los centroamericanos. El gobierno federal mexicano ha dejado de dar visas humanitarias a migrantes, luego de liberar más de 12.000 permisos. En Pero, aseguró que se realizará una segunda etapa de este programa migratorio en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!